Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a dibujar un ramo de flores con dedicatoria. Empecemos dibujando en la parte de abajo unas líneas para el lazo. Haga una línea recta para el cartel donde escribiremos un mensaje. Ahora dibujemos pétalo por pétalo para la flor. Sugerimos que sean ocho pétalos pero si gustan pueden hacer más o menos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!